Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana, Osmar Benítez, manifestó que actualmente en el país se consumen alrededor de 8 millones de plátanos al día. Entrevistado en el programa matutino 1 más 1, él también es ministro de Agricultura aseguró que el plátano compite con el arroz en cantidad de áreas sembradas. Además, agregó que entre la diversidad de plátanos existentes en el país, el de mayor consumo, según opiniones de productores veganos, sería el apodado Fiat. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.